¿Nosotres? Dale, me parece bien. ¿Contás tus cositas, Rojo? Pero cómo no, porque también la que hace docencia a su manera es Moria Kazan, con su lengua karateka, y se metió en uno de los temas más polémicos. Moria viene de China, estuvo recorriendo en sus vacaciones diferentes lugares, subió fotos desde la muralla inclusive, y ahora acá en la Argentina, bueno, la vamos a buscar, le ponemos el micrófono y Moria contesta. Y se le pidió opinión con respecto a lo que estaba pasando entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani. Recordemos que Sabrina Rojas en su programa contó que ahora era una suerte de amante, odio entender que era amante de Luciano Castro, diciendo, bueno, todo vuelve Griselda, vos que le escribías cuando yo estaba embarazada y éramos una pareja feliz y perfecta. Bueno, ahora que ustedes son pareja, me metí yo en el medio. Esto es un poco lo que pasó hasta ahora, y Moria le mete su sello, su picante. Mirá. La china veterana licuame la banana. Me muero tanto, me muero. Cualquiera, estoy medio en pedo. La china veterana licuame la banana por Griselda Siciliani. Claro, obvio. De todos lados viene, la roja viene. Aguante Siciliani. Me encanta, aguante Siciliani. Me encanta porque me hace ella mucho, me hace muy divertido a mí. No, a mí me parece que es una mina copada y supongo que todo esto hasta le divertirá. Yo creo que tiene una cosa mala. A ver. Quiere que todo el mundo la quiera. No puede ser, mami. ¿Cómo te va a querer todo el mundo? Olvídalo, guapa. Claro, claro. Sos actriz. Ahí no sé si es una fake la que mandó. Claro, sí tiró de salida. No, pero no, me hace gracia, sí. Porque, bueno, me divierte toda esta cosa. Como dije en mi monólogo, todo es lindo, el viaje es lindo, pero Argentina es única y lo único que mantiene divertida a la gente son los chismes del espectáculo. No solamente los chismes, sino todo lo que se da en el programa de espectáculo no solamente chismes. Pero da la casualidad que el chisme de Saba en el folclore como el argentino no lo hace nadie. A mí me dicen los españoles, yo conozco los del corazón. Bueno, no tienen la gracia nuestra. No, es tremendo. Lo nuestro es... La Roja sacó, prendió el ventilador. La Roja es una roja. Ya está, mandó todo al frente. Contame. Contame. Contame la Roja. Está disfrutando, ¿no? Pero se está... Está con orgánico, hay que buscarla que no moje el piso. Está disfrutando. La Roja... Y él muy silencioso también. La Roja estuvo conmigo en el teatro. Todos estos pasaron por mis armas. Claro, está muy moria la Roja. La Roja, claro. La Roja, me acuerdo que viene un día el camarín y que me decía, ay, Moria, porque no sabía si estar por la revista y Gerardo Sofobi le había propuesto hacer algo y no sabía, pero ella quería encarar otro camino. Y estuve en mi camarín y estuvimos hablando. Y me dijo, me parece que no voy a aceptar lo de Gerardo, que no lo aceptó y aceptó otra cosa. Porque ella quería ya ir por otro lado. Es toda una cosa así. Sí, no es tan fácil. Y él conocía a su novio, el anterior, que era un divino. Después con Castro yo ya no la vi. Bueno, ahí está Moria opinando de todo y de todos. Y es Tutankamoria como ella se define. Porque todos pasaron en algún momento durante su carrera por Moria en algo. Porque Moria no para nunca. Ahora hace streaming, o sea que podría jugar en riestra en cualquier momento. Pero digamos, todos pasaron por Moria y bueno, ella así opina sobre los temas más calientes. Ayer la vi a Sabrina Rojas porque a la noche que yo estoy en la red, en el mismo edificio está América y termina ella el programa con Tartu. Y habitualmente, cuando terminaba el programa de radio, bajo una escalera y está Tartu, la gente de producción, Sabrina Rojas. Y ayer la vi y me permití. Reca de reca. Dije, aprovecho. Hola, Sabri, ¿cómo te va? Hola, Nacho, ¿cómo te va? Y le di un beso a Sabrina Rojas. Así que... Opa. Ojo, eh. Ya te va a atender Moria. Soy el cuarto en discordia. Ni siquiera el tercero. Soy el cuarto en discordia. Ella está buena hacer el cuarto en discordia, ¿eh? Ojo. Porque calladito, calladito. Si existiera la figura de cuarto en discordia, lo que pasa es que no hay discordia, el cuarto no tiene discordia. ¿Quién sería le cuarte en discordia? ¿Está Alan enganchado? O ya... Ah, tranqui. El cuarte en discordia sería... A ver, pongamos por caso. A y B son pareja. Sí. C es el tercero, es amante de acuerdo. Pero D es omnisciente de todo. Y D no es conocido por B y por C. ¿Me explico? Claro. B y C desconocen a D. Solo A sabe de B. Sí. D está oculto. Y D es el gran ganador, entonces. Hola, Galana. O sea, la persona que no es... Yo... me llevo lo mejor de cada uno y a mí lo mejor... Y estoy escondido. No, no, ya te... Te lo estoy manejando. Te lo estoy manejando. Es un buen punto, Nachi. Bueno, escuchame. Vamos a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!